Bueno, realmente es para sonreír por muchos factores, esta tarde cuando estamos produciendo esto, iniciamos esta producción para ustedes, ahí lo tienen a la par, tantas veces, miles de veces ahí en diversas cabinas, diversas localidades, etc. José Antonio Corrado. Compartimos el España 1 Italia 0 en Nuevo Mundo, en el 961 más arroba nuevomundo gt por tiktok, ahí más de 573 mil likes, una cosa impresionante, creo que fue lo que más le gustó en este reencuentro, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal Gustavo? Pues todo, me gustó de verdad. Primero haber podido salir adelante por cuestiones de salud, creí que me iba a ser muy muy difícil, sí fue difícil, pero gracias a Dios salimos. Y lo otro es lo sorprendente, ¿verdad? Yo ya, usted sabe, a nivel de medios estaba prácticamente cuatro años sin estar en ninguna parte. Era prácticamente un volver a nacer, un volver a vivir, y qué mejor que hacerlo en una radio de tanta identificación que tuve en mis años mozos, en donde pudimos dar nuestros primeros pasos y poder disfrutar de este bello arte de la locución deportiva. Pero después, por eso le digo, cuando uno ya llega y escucha que los likes, que las visualizaciones, que lo otro y todo, se da cuenta que es otro mundo, que estamos viviendo en un mundo tan globalizado, en el que se dice una palabra, se hace un gesto y se replica, y de qué manera, y si la réplica que se tiene de todo es positiva como la tuvimos hoy, pues bendito Dios, muchas gracias. Y eso es gracias, de verdad, al trabajo de todos ustedes que tienen la radio muy bien estructurada, y también, pues, por darnos la oportunidad de volver a saludar a tanta y a tanta gente que es cotidiano lo de encontrarse. Yo creo que no pasa un día, como decían antes en el anuncio del Fox, sin que uno encuentre a alguien que le diga que lo anhela oír, que lo anhela ver, que lo anhela saber de uno. Y entonces hoy se dio esa oportunidad, y pues qué bueno que, gracias a Dios, todas las cosas salieron bien, pero lo más hermoso, ¿verdad?, es la respuesta del público, la respuesta de la gente, que sin eso cualquier esfuerzo sería vano. Bueno, pues ahí sí, como primicia, dándole una ojeadita al calendario, la siguiente comparecencia de José Antonio y su servidor ante el auditorio de Noomodo, aparte de lo de TikTok, que ese tiene un efecto reproductivo, como que fue a los cuyos en ese sentido, de verdad que es impresionante, será el lunes, el lunes, cuando ya la última jornada, los dos partidos de cada grupo sean el mismo horario, en este caso, jugándose boleto el campeón defensor de Italia contra Croacia, que arrancó, pero de verdad, metiendo a fondo como que fuera el acelerador, pero en este caso la retranca, por su posición de tercero en el último mundial, subcampeón en el anterior, etc., y que ahora está, pues, pidiendo cuartillo. Va a ser otro partido interesante, va a ser bonito verlo, para, sobre todas las cosas, pues, definir la clasificación del grupo, pero también va a ser muy bonito, pues, podernos reencontrar aquí en Noomundo y poder seguir este proyecto que ahora ustedes me han permitido unirme, y eso se lo agradezco mucho a usted, Gustavo, siempre ha sido una de las personas que ha tenido abierta esta puerta para mí, José Pablo, que también se ha unido a eso, y con un entusiasmo bien especial, a las autoridades de la radio también, a don Alfredo, a todo el mundo, a la gente que no conozco, pero tuve la oportunidad de saludar, de ventas, de todos los lugares que nos recibieron con especial cariño, así que esa va a ser la mayor motivación, poderlo saludar, estar compartiendo con ustedes, y también poder nuevamente llegar hacia cualquier lugar del país o del extranjero, como lo hicimos hoy. Sí, y ya para concluir ahora que mencionó de ventas, José Antonio, ya hasta nos pusieron a la venta, en el caso de Elizabeth Mente, que ya nos dijo claramente, ya los ofrecí, digo directamente, bueno, de verdad que yo lo dije en la transmisión y lo repito ante ustedes, eso no tiene cómo pagarse definitivamente, incluyendo que primero sacaron un adelanto, porque ya se dieron cuenta que estábamos en circulación, y luego hasta produjeron una nota a los colegas de Soy 502, para ellos el agradecimiento, y ya lo saben, ahora estamos acá en Contacto Deportivo, el lunes estará el segundo partido, José Antonio describiéndolo y su servidor comentándolo, ni más ni menos que la batalla por un puesto en los octavos de final entre Croacia y la formación campeona de Italia, así que un gustazo. Gracias, Gustavo, igual a ustedes, a todos, muchachos, José Pablo, muchas gracias a todos que nos han acompañado, que nos han permitido estar este día aquí en Estación del Nuevo Mundo y poder disfrutar de la compañía. No se olviden, 20 de junio, el reencuentro, y vendrán muchos más, como decía aquel señor de la tele, como decía, no se vayan, que aún hay más. Hasta mañana.